Dale desde el móvil, ahí estamos. Sí, Lagarto, estamos aquí en Cañada y Humberto Primo. Lagarto, porque nos tenemos que referir a un hallazgo, a un secuestro, en realidad, que ha hecho Policía Ambiental. Esto ha sucedido en las últimas horas de este mono carayá, hembra. Aquí la ven, ustedes, con los ojitos, con algo de frío, lógicamente, porque no pertenece a esta región. Pobrecito, mi amor. Renaudo, ¿en qué condiciones está este animal? ¿Ustedes dónde la han secuestrado? Bueno, este secuestro se realiza en la localidad de Freire. Ayer por la tarde ha sido trasladado aquí a Córdoba para ponerlo a disposición de la Secretaría de Ambiente, el área fauna, que en principio va a ir al zoológico para que se le hagan todos los controles sanitarios y después el área fauna determinará el destino final de este animal. En realidad lo encontramos en buen estado de salud, aparentemente bien alimentado, con su pelo brilloso, eso nos da la pauta de que se encuentra en buen estado de salud. ¿Qué edad tiene? Entre 8 y 9 años aproximadamente. ¿Y la familia siempre tuvo un animal en su poder desde bien chiquitita? En realidad la familia relata que el animal lo tenía una familia de la ciudad de frontera en Santa Fe y se los da a ellos por un viaje que han tenido al exterior hace poquito, hace una semana nada más. Se le escapó a esta gente, los vecinos lo ven y bueno, con todo este tema de que nosotros estamos tratando de difundir el tema del mascotismo y el que no se debe tener estos animales en cautiverio, en casa de familia y demás, la gente que lo ve al animal denuncia esta situación a la policía, la policía nos convoca, nos hacemos presentes en la localidad de Freire, con buena predisposición de la familia que tenía el animal, hacen la entrega del animal, por supuesto se le abran las actas correspondientes y demás. ¿Y cuáles son las opciones a partir de ahora con este animal? ¿Puede ser devuelto a su lugar de origen para que quede en la fauna que le corresponde o puede ir a la cumbre donde está el lugar asignado aquí en Córdoba para este tipo de animales o puede quedar directamente también en el zoológico? Bueno, en principio quien tiene esa respuesta es la Secretaría de Ambiente del Área Fauna, pero en líneas generales los monos carayá o aulladores viven en familias de 10, 12 ejemplares en la vida silvestre y aquí en la cumbre en donde se hacen rescates de este tipo de animales también tenemos ya familias que se han conformado de monos carayá que han sido traídos de distintos lugares, entonces esa es una opción y también existe la opción de que algunas familias ya conformadas sean devueltas a la vida silvestre. Gracias, doctor. No, a ustedes. Bien, Lagarto, vienen ustedes. ¿Está con frío, Rinaldo? Y está... Sí, sí. Está más que nada estresada por toda esta situación. Un poco de frío puede tener, pero no tanto porque estaba viviendo en una zona parecida a esta. O sea, últimamente vivía en Freire que las temperaturas son muy similares a las que tenemos acá ahora. Gracias, Rinaldo. Ahí está, Lagarto. Quedamos con la carita de la pequeña aquí. Bueno, le mandamos un saludito. Un saludito a la señora. ¿Será señora o señorita? No, señorita. Señorita, señorita, señorita.